Tres gasegos. En cada gasego había tres personas vacunando, es decir, que eran nueve personas por vez que se vacunaban. Y entonces, obviamente, ¿no? Me acerco ahí, pregunto, me dicen que no había ningún problema, le digo, pero, le digo, si se está inscrito. No, no importa, pero si usted todavía no se vacunó, puede hacerlo. Bueno, en medio de eso lo veo que llega el jefe de zona de salud, el doctor José Luis Rivera, entonces, bueno, me acerco a los saludos y le pregunto, le digo, ¿puedo hacer una nota? Sí, no. Y ahí él me explica que eran operativos que se estaban haciendo hace un mes y medio en la provincia de Misiones, que se hacían en distintas localidades, que justo el sábado le había tocado el Dorado, en conjunto con Posadas, Oberá y una localidad pequeña que se llama Tres Capones. Pero que prácticamente todos los días estaban realizando este tipo de operativos en toda la provincia, diríamos, en distintas localidades. Y también me había dicho, bueno, me contó ahí cómo trabajaban ellos con el tema de la vacunación hasta, diríamos, sorpresiva, que después haciendo una nota con el Ministro de Salud de la provincia, me lo confirmó, lo confirma él en la nota, de que sí, de que hacen vacunación sorpresiva a la salida de los supermercados. Yo no tenía nada. Claro, ¿cómo se explica que Misiones... ¿Cómo? ¿De dónde tienen tanta cantidad de dosis? Claro. Bueno, ellos tienen una respuesta que a mí me parece que es bastante rebuscada, podríamos decir. Que ellos tienen remanentes, además sí, admiten que la Nación los ha ayudado, que han recibido de la Nación, pero que ellos tienen remanentes, teniendo en cuenta que ellos tienen una población de un joven, diríamos, la mayor población que ellos tienen es de entre 30 años hasta 60 y una población que ya está en etapa de vacunación de 40, 60, 64, pero que ellos ya van por la vacunación de las personas de 50. Claro, claro. Que al tener ese remanente, porque la Nación repartió la misma proporción a todas las provincias, la misma cantidad de vacunas para personas mayores, a ellos les ha quedado un remanente de las vacunas de las personas mayores, que ellos no cumplimentaron, diríamos, no ocuparon todas esas vacunas. Claro. Porque tienen menor cantidad de población de personas mayores. De todos modos, más allá de ese remanente y lo que les ha ayudado, diríamos, que le ha ayudado la Nación en algo, yo, la verdad que para mí, no sé, yo no sé, yo no soy matemática, pero dos más dos es cuatro, es decir, son demasiadas dosis para estar haciendo todo lo que están haciendo con esta vacunación, inoculación en forma espontánea y masiva. Bueno, obviamente yo me entero ese día ahí, que el 6 de junio ellos, que no, ellos no bajaron la fecha de las elecciones. No. En medio de la pandemia, en medio de todas las restricciones, ellos mantienen la fecha de las elecciones el próximo 6 de junio. Sí. La verdad es que me parece horroroso, realmente me parece horroroso. Claro. Entonces digo, si en realidad esto, la oposición dice, esto es tratado a las elecciones del próximo 6 de junio, es decir, en vez de darte un bolsón, te dame una vacuna. Ahora, la gente, a la mayoría de la gente con la que yo he hablado, les digo, pero miren que los están vacunando porque hay elecciones. ¿Sabes qué te contesta la gente? No hay que me importa. Ellos que saben si yo los voy a elegir o no, si yo los voy a votar o no, yo me vacuno. Obvio que es tremendo, es horroroso, si es que es así, a mí no me consta, porque también hay que decir que ellos tienen un sistema y optaron por un sistema de testeo barrial que nosotros, no sé ustedes ahí en su chale, si lo hacen o no, el nodo, el nodo, pero nosotros acá no tenemos descentralización de testeos. Los testeos están centralizados en un solo lugar. Y ellos en toda la provincia, en cada localidad, han descentralizado los testeos. Ellos tomaban un barrio un día y iban y hacían una barrida y, bueno, casa por casa. Y vos, ¿cómo estás? Y estoy con un poquito de resfrío. Y, pero, ¿te testeaste? No. Bueno, te vamos a testear. Sí, pero no creo que tenga COVID. No importa. Sí, vamos a testearte. El otro que estaba bien, no importaba si tenía o no tenía. Bueno, punto. Y allí ellos pudieron, realmente, con tiempo, según lo que dice el propio ministro, con tiempo, pudieron tener, en estos testeos barriales, masivos también, de alguna forma, poder tener la cantidad de personas que ellos tenían con COVID y poder hacer el tratamiento con ivermectina directamente en las casas. El tratamiento base de la provincia de Misiones, de Sanidad de Misiones, es ivermectina. Lo dice el ministro y lo dice el jefe de salud en la nota que le hago. Ester, ¿qué vacuna te aplicaron? La Sinopharm. Ellos están con la Sinopharm. También tuvieron la Sputnik, pero la tuvieron a través de, obviamente, de Nación, la Sinopharm también, pero tuvieron las dosis de la rusa y esa es la que vacunan en el centro de vacunación, en el centro de vacunatorio, que en El Dorado es en el polideportivo. Y allí va la gente que recibe la información, como acá, que nos anotamos y recibimos la información, tal día te toca y punto. Bueno, con la rusa están vacunando allí en el centro de vacunación. Y el resto, lo que están haciendo los operativos, lo están haciendo con Sinopharm. Ahora, lo otro también, yo también a esto me sorprendí, la prensa, toda la prensa misionera está vacunada. ¿Cómo? Las edades, no importa. Hay gente que tiene 25, 26 años, que es prensa y está vacunada. ¿Por qué? Porque entraron como esenciales con los docentes. Entonces vacunaron en el mismo momento que vacunaban a los docentes, vacunaban a la prensa. Como lo hicieron con un listado que el gobernador, el gobierno, pidió a cada uno de los medios de la provincia, a los directores del listado de la gente que trabaja en cada uno de los medios. Ese listado se envió a la provincia y con eso les iba llegando a cada una de las emisoras el día que su personal tenía que vacunarse. Ester, ¿es una sola dosis la que te aplicaron? ¿No tenés que regresar? No, es una sola dosis. No, obvio, tengo el certificado que el próximo 23 de junio tengo la próxima dosis. Bien. Hay que ver si se cumple con la fecha, digamos, ¿no? Yo tengo el número de teléfono, me dejé el número de teléfono, obviamente, y el teléfono de mi casa, Misiones, y bueno, van a avisar a mi casa. ¿Los requisitos es que tenés que tener alguna residencia en Misiones o cualquiera que está haciendo turismo puede acercarse? Ellos no preguntaban nada. En realidad no preguntaban nada. Esa es la verdad. No preguntaban nada. Vos llegabas, te ponías en la cola, ibas pasando, te vacunaban, y en los otros tres gazebos eran nueve personas más entregando los certificados. Vos tenías que entregar el documento, anotaban el número de documento y te preguntaban un número de teléfono para noticiarte de cuándo era la próxima vacuna. Y eso lo tenían en una planilla. Nada más. Y en el certificado no ponen ni domicilio, no hay nada. En el certificado no dice nada. Dice la fecha de la próxima dosis, que sería el 23 de junio. La verdad que la gente del gobierno de la provincia se ha enojado muchísimo conmigo. Y los que son más papistas que el Papa se han enojado mucho más aún. Porque yo mostré esta realidad. Yo me podría haber vacunado, me callaba la boca, venía acá, no decía nada, chau, listo, se terminó. Pero yo en realidad, ¿por qué lo muestro? Porque digo, ¿por qué una provincia sí y la otra no? Claro. ¿Qué diferencia hay? Yo quiero igualdad de condiciones. Ellos no tienen colapso. No tienen colapso por lo que están haciendo. ¿Está atado a las elecciones? No sé. No puedo decir que sea así. Ahora, sea o no, creo que con el material y con lo que yo mostré, creo que los gobernadores, y en especial yo estoy hablando de la provincia de Santa Fe, Perotti tiene una herramienta para patear las puertas en Buenos Aires, y decir, yo quiero igualdad de condiciones. Esto es. Yo no lo muestro para decir, ay, qué bueno, una provincia lo hace mejor que la otra. No, yo quiero igualdad de condiciones. Exacto. Somos todos argentinos y todos estamos necesitando vacunas. Sí. Y nosotros la provincia de Santa Fe tiene un colapso. No es la provincia de Misiones que no está colapsada. Entonces, a ver, la nación que tiene que mirar en el mapa epidemiológico, ¿quién es el más necesitado? Y el más necesitado hoy es Santa Fe, Buenos Aires. Bueno, decémonos de joder, si Misiones no tiene suficiente, pero no tiene colapso, es otra historia. Pero no mandemos vacunas y no aportemos vacunas a una provincia porque tiene elecciones. ¡Suscríbete al canal!